Atentos que bajo Minecraft K11 Se pone intensa la cosa A su puta madre Oh, madera, madera Minecraft Kappa Minecraft Kappa K16 Sagen clip, sagen clip Madre mía, es que yo las huelo Las percibo, gente Mira, se puede decir que es K11 Ahorita no voy a leer Reblo, gente Encontré, encontré